Todos saben que los dados están cargados Y todos los lanzan con los dedos cruzados Todos saben que la guerra ha terminado Todos saben que los buenos no ganaron Todos saben que el combate estaba arreglado Los pobres siguen pobres y los ricos son más ricos Así es como es, todo el mundo lo sabe Todos saben que el bote tiene una fuga Todo el mundo sabe que el capitán mintió Todo el mundo siente que le falta algo Como si hubiese muerto alguien cercano Todo el mundo habla desde sus bolsillos Todos quieren una caja de bombones Y una bonita flor Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe que te amo nena Y todo el mundo sabe que es verdad que me amas Todo el mundo sabe que me has sido fiel Aunque puede ser que no por una noche o dos Todo el mundo sabe que has sido discreta Pero había tanta gente a la que tenías que ver Sin tu ropa puesta Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe Todos ya lo saben Todos saben que así es como es Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Todos ya lo saben Todos saben que así es como es Todo el mundo sabe Y todo el mundo sabe que es ahora o nunca Todos saben que somos vos o yo Y todos saben que vives para siempre Cuando te metiste una raya o dos Todos saben que te tratan huele mal El viejo sigue recogiendo algodón Todo el mundo sabe Para fabricar tu ropa Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe que se acerca la plaga Todo el mundo sabe que se mueven sugerlos Todo el mundo sabe que esa gente desnuda Es solo reflejo brillante del pasado Todo el mundo sabe que el lugar está muerto Y vas a tener un soplón contigo en la cama Que va a revelar lo que todos sabemos Todo el mundo sabe que así es como es Todo el mundo sabe que está sin problemas Y por todo lo que tuviste que pasar Desde la sangre ya cruz sobre el cabario Hasta esa lejana playa marido Todos saben que así es como es Todos saben que se está desmoronando Mira una vez más a este corazón sagrado Antes de que explote Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe Todos ya lo saben Todos saben que así es como es Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Todos ya lo saben Todos saben que así es como es Todo el mundo sabe Todos saben que así es como es Todo el mundo sabe Todos ya lo saben Todos saben que así es como es Gracias por ver el video.